¿Se arma nueva guerra entre Joan Chimi y Ankal? Si quieres saber qué pasó y por qué esta deducción, conozcamos el origen de este problema. Así que te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like y dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Como escucharon en la intro de este video, estaremos hablando de lo que parece ser una nueva guerra en el género. La cual involucra a dos artistas de la nueva que la están rompiendo, Joan Chimi y Ankal. Para empezar e ir directamente al grano, como a ustedes les gusta, todo comenzaría con el último tema de Ankal titulado ¿Cuál es el problema? Allí tira una puya, la cual se encuentra en el coro y dice ¿Cuál es el problema? Que te quitaron la corta, tú conoces el sistema, el Sky Max, lo que te tapa es la cara de pendejo esa. Así que escuchemos. Antes de ir a lo que dijo Joan Chimi, ya que también estuvo tirando algo, te explicaremos lo más detallado posible por qué, desde nuestro punto de vista, le pudo haber tirado. O al menos si no fue para él, por qué le pudo haber molestado. Esto lo dividiremos en dos partes. Primero, en el verso de Ankal dijo, te quitaron la corta, tú conoces el sistema. Aquí tal vez se puede estar refiriendo a una noticia que sucedió a mediados del año pasado en Puerto Rico, la cual dio mucho de qué hablar. Ya que según informaron los medios boricuas para ese entonces, dijeron que la policía confiscó dos autos que estaban a nombre de Joan Chimi. Ambos autos estaban llenos de armas y municiones. Tal vez por eso dice Ankal que le quitaron las pistolas. La otra cosa que dijo Ankal es que el Sky Max lo que te tapa es la cara de pendejo esa. El Sky Max o pasamontañas, como mejor lo conocemos en esta parte del continente, es algo que caracteriza mucho al personaje de Joan Chimi. Que muchos estaremos de acuerdo que fue él quien pegó esa moda en esta nueva generación de usarla en todos lados. En los videos musicales, en sus presentaciones e incluso la llegó a usar en las entrevistas. Así que por eso creemos que Chimi sintió que le tiraron y respondió. Chimi a través de una historia de Instagram escribió Traje el Drill con Sheru, se convirtió en un Wave. Trajimos el Sputin con Sheikho, se convirtió en un Wave. Traje el Detroit con Hydro, se convirtió en un Wave. Trajimos el estilo orgánico de videos, se convirtió en un Wave. Sin contar las otras cosas que no son musicales. Nosotros cambiamos el juego. Los Diablos de Llorens, Glizzy Gang, Money Wave. Y aquí vienen los más interesantes que creemos que puede ser para Ankal. Chimi dijo, So, cuidado roncándome a mí. Que cuando el 300 Black grita, hasta los inválidos corren y los sordos escuchan chamaquito. Creo que no hace falta explicar mucho ahí, ya que todos conocemos la situación en la que se encuentra Ankal. Que actualmente y por ahora no puede caminar. De igual manera lo dejamos a deducción de cada uno. Pero si analizan estos puntos que les acabamos de dar, todo coincide. A menos que ustedes tengan otra deducción, porque aquí nadie da nombres. Actualmente los dos están muy pegados en Puerto Rico tirando maleanteo. Pero te preguntamos, ¿quién puede llegar a ganar si realmente se están tirando? ¿Quién tiene más palabreo actualmente de los dos? Así que déjanos tu comentario acá abajo. Y bueno, sin nada más que decir, recuerda que si te gusta estar al día con todo lo que está sucediendo en el género urbano, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejar tu like y tu comentario. También puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.